Seguidores de este canal, este es un tercer video y quizá el último del que hablo acerca de The Beatles Yesterday and Today. Es la edición del 2014 para conmemorar el 50º aniversario de la primera visita de los Beatles a Estados Unidos. De eso se trata este video. Comencemos. Bueno, pues miran. Vamos a hacer un poquito de zoom. Zoom in. Listo, ahí lo tienen. Ahora me voy a poner las gafas para ver de cerca. Este video, unboxing, lo voy a hacer consciente de que esta presentación no forma parte de la caja. Igual que también se lanzó en el 2014 y del cual te voy a dejar aquí el video unboxing. En justo aquí va a aparecer una pestañita, que es una tarjeta. Ahí va a aparecer. Y me voy a tomar el atrevimiento de modificar este disco. ¿Por qué? Bueno, pues miren. Voy a hacer aquí un corte. No quiere. A ver, aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Vamos a sacarlo. Voy a hacer de cuenta que es la primera vez que yo veo este disco. Que yo creo que sí, porque la verdad ni me acuerdo de aquel unboxing. Vale la pena revisarlo. Tiene su protección contra robo. Y bueno, los de Mixop, acá en México, dicen que contiene dos compactos. La verdad es que no, señores. Esto tiene un solo disco con dos versiones, mono y estéreo. Me gusta que hayan conservado, digamos, la impresión de la galleta del LP en el compacto, el diseño del arco iris. Claro, aquí ya dice Apple, Apple Records. Y esta es una fundita, también es una réplica del tipo de funda de papel que se utilizaba en los discos del 66, de Capitol del 66. Parece que Al Martino era un cantante importante para la discográfica. Lo tenemos aquí. Y aquí también está. En fin, grandes cantantes, supongo. Luego, entonces, vamos a ver si podemos zafar esto de aquí. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es descubrir la portada. Lo que me gusta de las ediciones individuales de esta reedición del 2014, es que tienen este cintillo, este negro, que da cuenta de que fue un lanzamiento especial del 2014. Los japoneses, supongo que podemos llamarlo de la misma manera, tiene aquí, digamos, la información legal y de que no te lo copies con el logotipo del 50 aniversario. Allí lo tienen, Capitol, Apple, 2014. Y da cuenta, insisto, en que aquí se nos presentan las ediciones de las mezclas mono y estéo, con las mismas canciones. Entonces, esta es la etiqueta que, bueno, supusieron que era algo atractivo. Qué raro que esté esta etiqueta en esta condición. Estoy seguro que la de que viene en la caja, viene partida aquí a la mitad la protección, la verdad, no me acuerdo. Y bueno, aquí está la portada de los carniceros en la reedición del 2014, ya lo dije. Esto tiene acabado brillante en portada y contraportada. ¿Por qué lo menciono? Porque acabo de revisar la versión de la caja y esto está en mate, no tiene este barniz. Ahí lo pueden ver, miren, allí. Aquí, brilla en su totalidad. Hacia adentro, no tiene más nada. Y bueno, después de esto voy a hacer algo que quizá va a ser como escandaloso. ¿Y por qué no? Se puede. Pero antes, les voy a compartir la portada de un compacto que yo creo que sí hubiera sido escandaloso para la época. Y se llama así. Butchering the Beatles. Y ahí tienen a los grandes intérpretes. Este disco recientemente lo volví a escuchar y al menos puedo decirles que Let Me Kill Mister, creo que así se pronuncia, hace una gran versión de Back in the USSR. Esto sí hubiera sido escandaloso en el 66. Miren qué bonito está. Hasta eligieron la misma tipografía para este homenaje que le hacen a los Beatles, los grandes músicos del metal, heavy metal, rock pesado, no sé cómo se llama ese género. Y este es el diseño. Bueno, si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Pero bueno, ¿qué va de estos Beatles a esta otra portada? Nada que ver. Esto sí hubiera sido entendible que no pudiera figurar en la discografía de los Beatles. Entonces, entendería que para la época esto sí podía ser rechazado totalmente. Bueno, pues ahí les va lo que voy a hacer. Y en este momento voy a despegar la etiqueta y se la voy a pegar a la portada. Pero, ¿qué creen? Yo no lo voy a hacer. Necesito unas manos maestras que lo hagan. Porque yo desde aquí no lo puedo hacer, evidentemente. Sí, miren aquí, para mostrar el lomo. Sonido esterefónico. Capitol ST-2553. De hecho, este vinil, este es más grueso, se siente. O sea que está mejor la producción de la caja. Este es mate. Este también es mate. Este es mate más brillante. Los colores cambian. Está más magenta y aquí está más amarillo. Es más delgado. Este tiene el plecado. El plecado para que lo abras por la mitad. Sí, y esto se ve más gris. Este. El individual y el de la caja. Y atrás es impresión mate, ¿no? No tiene... Tiene el mismo... No tiene el filtro. Ahí había algo. ¿Qué? Es que aquí tiene el filtro UV. ¿Solo en la foto? Solo en la foto. A la vuelta no hay... No hay nada. Pero está con acabado en... ¿En mate? Pues bueno, es mate, pero ya es propio del papel. No es que sea este laminado mate. Pero está pegada también aquí la impresión, ¿no? Sí, bueno, es obviamente que cuando hacen este el sobre... Esto ya viene... Para... Empalmar... Empalmar... Y cerrar este... El sobre. ¿Y esto está igual? Este... Este... Este tiene UV en todo el cartón. Todo el cartón está impreso como una quinta tinta, como se dice. Sí. Con un UV brillante. Bueno, pues a ver si para... Nada más dejarme hacer el test... Tengo que cortar aquí... Tengo que cortar aquí... Aquí va a quedar una... Gilínima pestañita. Bueno, no importa Ay, creo que es pegado Sí, es que he pegado en el local Y estoy muy seguro y convencido de que las personas que compraron este disco No se atrevieron a hacer lo que estamos haciendo Y yo tampoco lo hubiera hecho, como ya lo mencioné antes Necesitan manos expertas y precisas Mira, ahí lo tienes Entonces lo que ustedes están viendo aquí es un second state Pero en disco compacto Lo que sucedió Y era lo que sucedía, que se transparentaba Allí se transparentaba la camisa de Ringo Y es lo que decir, digo en el video Aquí se piensa ver el pantalón O la pierna del pantalón Sí, los tonos oscuros Qué interesante Y bueno, ya después de todo Si aún así no les gusta la idea Podemos revertir la situación de una manera Que dentro de un mes Quitaremos la etiqueta para ver si Si se puede quitar de manera sencilla O bien Le vamos a montar Y por qué no Una portada alterna De una fotografía alterna Este es su pack original Y esto Este cintillo es el que no viene en la caja Esto solamente viene en los paquetes Los discos individuales Hasta el otro punto es La camisa de adentro Original Para el disco Esto va Así Ya no me compran estos junditos Y lo dejan como una rareza más En su colección Ahí está Eso lo queda Para preguntarles A estos visitantes del video Si tienen este disco Y si fueron capaces De pegarles la La calcomanía a su disco Aquí ya lo hicimos Y queda perfectamente bien Listo Bueno, con esto me despido Soy Eduardo Romero Generación X Donde todo era tangible Y ya saben Suscríbanse Compartan Activen la campanita Les mando un abrazo Se cuidan Y hasta luego Chao Gracias Gracias por ver el video.